Si tienes algo que sin querer en estos momentos puede importunar a los demás, no lo sé. Si le voy a la América, corrígete, corrígete, estás a tiempo. Ya tenía rato que no empezaba una transmisión de noche con un clip de esos que sorprenden, de esos para la anécdota, justo para romper el hielo en una transmisión como la de ahorita. Acabamos de escuchar en estos momentos a el sacerdote Juan Pedro Oriol del templo de San Juan Macías en Zapopan, Jalisco, dando la recomendación. Si le vas a la América, corrígete y espérense porque voy a cerrar este video con, bueno, esta transmisión con un video inédito del Chapo Guzmán, de alguien que le ha hecho su perfil, pero no me adelanto. Vámonos con el tema principal que es el recorte a la seguridad de Andrés Manuel López Obrador. No es broma. En verdad que parece, pero no es broma. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público ha entregado a la Cámara de Diputados el paquete, el proyecto de presupuesto de ingresos, en general el paquete presupuestal para el 2021, que está compuesto por dos documentos, el presupuesto de ingresos, en donde se estipula cuánto dinero pretenden que ingrese a las arcas del gobierno mediante los impuestos, y el proyecto de ingresos, que es cómo van a gastar, a invertir, cómo van a repartir esos recursos. La ley de ingresos y el presupuesto de ingresos. Bueno, justo en la propuesta que ha hecho el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, para el próximo año, establece un recorte a la seguridad del presidente de la república, un recorte ni más ni menos que del 98%. En otras palabras, lo va a dejar operando con el 2% de los recursos que tiene para este 2020, lo dejarán operando para el próximo 2021. Exactamente en qué punto va esta propuesta del recorte. Sí, está en el presupuesto de ingresos, pero ¿hacia qué área? Bueno, para el 2020, para el año que está en curso, en el año pasado, que fue cuando obviamente se hace con un año de anticipación el paquete presupuestal para saber cómo se va a administrar los recursos del año siguiente, desde el año pasado le asignaron a un área, le han llamado a este rubro el apoyo a las actividades de seguridad y logística para garantizar la integridad del ejecutivo federal, ese es el nombre largo, recordemos, desaparece el estado mayor presidencial, bueno, casi del todo, ahorita todavía queda algún remanente, pero desaparece ese estado mayor presidencial que nosotros conocíamos, que era para darle esa seguridad al presidente, de miles de personas, que era ostentoso, bueno, el presidente actual decide desaparecerlo, que no pere de esa manera, y lo que crea entonces es esta ayudantía. Para este 2020, el año en curso, para todo el año, le asignaron 56 millones 224 mil, y para el próximo año, de acuerdo con esta propuesta hecha por el secretario o la Secretaría de Hacienda, el rubro le han cambiado, de entrada ha cambiado de nombre el rubro. Repito, ¿cuál es el nombre vigente? Apoyo a las actividades de seguridad y logística para garantizar la integridad del ejecutivo federal. Y el nombre del rubro para el 2021 es Apoyo a las actividades de ayudantía y logística de la oficina de la presidencia de la república. Ya no trae ese nombre de seguridad, para actividades de seguridad, ni para garantizar la integridad del ejecutivo federal. Cosa que, de entrada, llama la atención desde el nombre del rubro. Y ya no le asignan para el próximo año 56 millones 224 mil pesos, sino un millón, un millón 45 mil pesos. Estamos hablando de 55 millones 179 mil pesos menos para el próximo año, equivalentes al 98%. Los encargados de la seguridad de Andrés Manuel López Obrador operarán el 2021 con el 2% de los recursos que tuvieron para todo este año de prosperar este proyecto de presupuesto de egresos de la federación. ¿Por qué de prosperar? El secretario de Hacienda presenta este documento y son los diputados los encargados de revisar si se aprueba bajo estas circunstancias o si se modifica. Levante la mano quien en su momento se preguntó con la desaparición del Estado Mayor Presidencial y la creación de la ayudantía conformada por personas que no necesariamente tienen una capacitación especializada en temas de seguridad, sino son profesionistas de otros rubros que sí los capacitan, pero los capacitan prácticamente al momento de tomar el cargo y no una capacitación de raíz, vaya, como en su formación profesional. Los capacitan pues para poner orden ahí en la valla del presidente cuando está en eventos públicos. Hubo muchos cuestionamientos, han existido hasta críticas de parte del mismo equipo del presidente por considerar que ha decidido reducir bastante el tema de su seguridad. Incluso la misma Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del presidente, manifestó en su momento su inconformidad por el hecho de reducir bastante la inseguridad. Y ocurre en un año con ciertos eventos clave. Por ejemplo, ocurrió el acercamiento entre el presidente de la República y la mamá del Chapo Guzmán, el saludo, que si bien fue, él dice que se dio en las circunstancias cordiales, no hubo tensión ni nada, pero pues a saber si la mamá del Chapo anda sola. O en el contexto de una serie de amenazas a servidores públicos federales, incluso también al de la Ciudad de México, un atentado a Omar García Harfuch, en donde el mismo secretario de Seguridad Pública Federal, Alfonso Durazo, dijo que López Obrador, a raíz del atentado, dijo que no quería que se incrementara su seguridad, la del presidente. Pero, de todas maneras, el secretario dijo, vamos a estar bien atentos sobre las actividades públicas del presidente. Y se da también en otro contexto. Estamos en plena contingencia del COVID-19 y se reduce la movilidad o la exposición del presidente en sus giras. Pero no es algo que se calcule que vaya a tardar todo el 2021 como para que equipare a una reducción del 98%. Contrario a las voces, contrario a las exigencias y las recomendaciones de que el presidente aumente su seguridad, la propuesta es reducirle la seguridad o al menos reducirle el presupuesto a la seguridad que indiscutiblemente se verá repercutida la seguridad misma, reducir el presupuesto en 98%, dejando solo el 2% para el 2021 respecto de todo lo que tuvo para este 2020. ¿Qué es lo que puede ocurrir a raíz de esto? Que los diputados no aprueben esta reducción, que digan, no, se mantiene el presupuesto que tenía antes, o bien que se pretenda crear que haya todo un apartado nuevo en todo este gran documento que ha presentado la Secretaría de Hacienda en donde recaiga ya la atribución de la seguridad del presidente en otra instancia, ya no en la ayudantía, ya no en este rubro de apoyo, sino que esté, que digan, se le incrementó a tal independencia porque ahora ellos también van a estar vigilándolo. Esto, esto, de esto nos enteraremos en los próximos días o en las próximas horas. Muy probablemente, o tendría que ser, mejor dicho, una pregunta para la conferencia matutina para el presidente. Señor Andrés Manuel López Obrador, ¿sabe que a la ayudantía, esa que lo cuida usted, le pretenden reducir el 98% de los recursos para el próximo año? Será interesante conocer la respuesta. A quien sí le van a incrementar, por ejemplo, es a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la de Alfonso Durazo. le van a dar tres mil doscientos noventa millones de pesos adicionales, pero representan el 5.4%. Se oye mucho, pero en comparación con el año previo, es decir, con el año en curso, dos mil veinte para el dos mil veintiuno, el incremento es del 5.4%, pero hasta el momento no está estipulado que sobre esta secretaría recaiga ya la seguridad de Andrés Manuel López Obrador. Otro dato en todos estos documentos, no les traigo fotos, porque son tal cual números, tablas, pero otro dato, el salario del presidente para el próximo año, según la propuesta de la Secretaría de Hacienda, Subirá en cero puntos, cero punto once por ciento, ya iba a dar una cifra equivocada, cero punto once por ciento, equivalentes a ciento treinta y dos pesos mensuales. Ese será el incremento de López Obrador en el salario. Para el dos mil veinte, el salario, para este año, el salario mensual neto es de ciento once mil novecientos noventa pesos. Para el dos mil veintiuno, pretenden que sea neto también de ciento doce mil ciento veintidós pesos. Ese es el incremento. Mañana, mañana en el canal secundario, en el caporal en vivo, voy a traerte un video con más rasgos, con más detalles de lo que ha propuesto la Secretaría de Hacienda. Con más números, será un poquito extenso, pero para que, para entrarle justo a los detalles de esto. Es bastante vasto el documento, así que no descarto que pasado mañana u otros días tenga temas similares en el canal secundario. Pero, te invito a que te suscribas. El caporal en vivo, en la descripción de todos mis videos, está ahí la liga para que vayas y le des clic. Mañana lo estaremos platicando. A considerar que, aunque ya es miércoles nueve de septiembre, sigamos pensando que sigue siendo martes ocho de septiembre. quiero compartirte un clip muy pequeño, muy corto, pero un clip inédito, a final de cuentas, sobre el Chapo Guzmán. Es una entrevista que le hace, te muestro la captura, la pantalla de la computadora, es una entrevista que le hacen en, le hizo una criminóloga. Y, estoy aquí queriendo configurar mi, la pantalla, a ver, permíteme tantito, aquí ya lo tengo, y listo. Se trata de Mónica Ramírez Cano. Bueno, ahorita te explico, te cuento de ella, casi prácticamente no se escucha el audio, es muy breve, el video son cinco segundos. No sé si percibieron, si alcanzaron a escuchar algo, pero, le pongo pausa, hago grande la imagen, es el Chapo Guzmán. Está en, está siendo entrevistado el Chapo Guzmán. Imágenes nunca antes vistas. Y, hay una interesante historia detrás, de todo ello. Te muestro el perfil de quien la entrevista, que es Mónica Ramírez Cano. Ella es criminóloga y tiene publicaciones interesantes y ella trabajó en la Comisión Nacional de Seguridad en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Ella se encargaba justo de elaborar los perfiles de los grandes capos delincuentes. Ese era su trabajo. No para hacerlos públicos, sino como parte de los estudios del mismo gobierno y quedan ahí en los archivos del mismo gobierno. Documentación o información que ha quedado clasificada porque no forman parte, no forma parte de los procesos en contra de los delincuentes, sino forma parte de un estudio para conocer las mentes criminales, para que el gobierno mismo conozca las mentes criminales. Entrevistó al Chapo Guzmán en el 2016, según ha narrado, y el video del Chapo, ese pequeño clip, lo subió hoy, hace unas horas, a su cuenta de Twitter. Lo entrevistó en el 2016, de entonces data justo ese clip, y creó justo el perfil del Chapo Guzmán y ella ha dicho que entre su haber como trabajadora para el gobierno federal, entrevistó a Miguel Ángel Treviño, el Z40, quien fue líder de los Zetas, a Damaso López Núñez, el licenciado del cártel de Sinaloa, y a Servando Gómez Latuta, quien era el líder de los Caballeros Templarios. Sobre el Chapo, sobre el Chapo dice, hace ciertos apuntes, que puede hacer públicos, y ha señalado, no le gusta al Chapo que le digan Archibaldo, considera que es un hombre largo, prefiere que le digan Joaquín, su adicción, las mujeres, le gusta hablar, le gusta mucho hablar, no le gusta hablar mucho, le gusta mucho hablar, considera que el Chapo es respetuoso con el matriarcado, influenciado por su madre y su abuela, vaya, por cuestión de la educación, dice que el Chapo Guzmán cuida las formas, es amable, es cordial, es reservado, y considera que se trata de un empresario que pudo encontrar un área de oportunidad en la ilegalidad, vaya, en el negocio del narcotráfico, lo considera talentoso, sabe a quién poner y a quién quitar en el momento preciso, sin embargo, su coeficiente intelectual es promedio, no es de esas personas brillantes en algún rubro, considera el Chapo que el peor delito es el secuestro, reconoció ante su entrevistadora que tiene 23 hijos y ella ha considerado que el Chapo tiene rasgos psicopáticos y narcisistas, esto es parte de lo que ha podido compartir y que ha estado compartiendo en diversos medios, ha estado empezando a ofrecer entrevistas para compartir un poco de lo que fue su trabajo en el gobierno anterior, cosa que no, no habrá libro, no habrá película, no habrá documental, no habrá esa información a la cual nosotros tengamos acceso porque, insisto, se trató de un proyecto o se trata de trabajos ejecutados desde el gobierno mismo con el objetivo de poder que el gobierno tenga claro justo cómo operan esas mentes criminales en México. Esto es lo que ha compartido. ¿Qué opinas al respecto? ¿Qué opinas en todo esto? Bueno, estaremos muy al pendiente, estaremos muy al pendiente de la conferencia matutina, estemos muy pendientes sobre el tema de la seguridad de Andrés Manuel López Obrador, tendrá que decir seguramente muchas cosas. Hasta aquí el nocturno por hoy, la transmisión por hoy. Nos vemos mañana, nos vemos en el canal secundario también, nos estaremos viendo mañana con el tema del paquete presupuestal, ahí estaré leyendo los comentarios largo y tendido, ahorita ya es bastante tarde, vámonos a dormir, nos vemos mañana y como siempre no se les olvide reventar el botón de like. de ofrellas, enhorita ya é